Esto es Life Music 2012 ¡Qué abuso! Nosotros somos boricua, somos mucho Y estamos demasiado de por encima del mundo Este es nuestro combo remix Se dieron cuenta que mi combo está fuerte Y que no andamos con rodeo Que le pasamos por encima si los veo Con nuestro combo En estas calles hoy en día foco los que sobreviven Baby, como de una lo desaparece Y nadie responde, se esconde Esto es Life Music, chorre cabrón Nuestro combo está fuerte, demasiado duro Nos protege, sabemos lo tuyo Sin mucho corte, te rasgamos el culo Ya que se respale, sé que te ha petado en el muro Nuestro combo está fuerte, demasiado duro Nos protege, sabemos lo tuyo Sin mucho corte, te rasgamos el culo Ya que siempre parece que te ha petado en el muro Yo soy la denominación de una mutación Ya que es de una revelación Escucha mi canción y presta atención Tú eres bueno, pero te faltamos Regresa el elemento Gran música, la parada No tengo tiempo que perder con pelagados Sigo siendo aquel que los pasean De la bestia dinero, aroma que los marea Oye, y no es por na' Si esto fuera dulce o yo fuera Dunkin' Mala mía, y no es por na' Si eres el gato de mi música, llegó tu crack Yo soy aquel que sin pensar lo más agravueco Te dejamos muerto si te pones delito Te dejé llevar por él, le peco el aperco O sin pensar te hacemos un cerco En esta de la música ha pasado tiempo Y seguimos venciendo Yo sé que eso a muchos le duele Yo sé que eso a muchos le duele Yeah Mi combo está fuerte Ay, que no pare Roca niña que tiene, pero dudo de quejaré Apuesto que si lo pilla Empezamos a moda corriendo, sale, no me ronque Que lo tuyo aquí se sabe y no me ronque No, 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 no Cambia en su película Que no ronque No, 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 no Ustedes no condenan Revelado, no, 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 no Incertificado Se te olvide que estamos demasiado Hablando, hablan demasiado Y no ejecutan Desde que saliste a mis temas Tan hijueputa Sigo subiendo Veo hermanos míos Que siguen descendiendo Yeah Yo sigo matando El liga explotando Es que soy cabecito Comando dios dorrando A mí no me hablen de dinero Ni mujeres Ni de cortas Ese fronteo veo No, 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 no Ese fronteo veo No, 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 no Viva la película A mí no me hablen de dinero Ni mujeres Ni de cortas Ese fronteo veo No, 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 ese fronteo es un uno Nuestro combo está fuerte, demasiado de duro No fronteje, sabemos lo tuyo Sin mucho toque, te rajamos el culo Y el que se resbalde, se queda pegado en el muro Nuestro combo está fuerte, demasiado de duro No fronteje, sabemos lo tuyo Sin mucho toque, te rajamos el culo Y el que se resbalde, se queda pegado en el muro Sudán, mescalos, fríos, calenturas, pagenas Pelas, pastas, peras, que les toca ver la cera Un plomega pesado, cuadrado en bloques de kilos Liriqueo, cabrón, balas largas de asesinos El escritor de escritores me traen torrinos Duro como cojo, soplamos con alas albigo Estos pescabipos de envidia con testigos Y hay que darle pa' que destornuden los moquillos Cuidao que nos barremos por pasillos Se haga calzoncillo, vi como se van fueguillos Los leones juntos afilamos los colmillos Y le damos a estos chiquillos una barrilla bien sencillo Usted se cree, pero no tiene idea Demasiado fuerte, demasiada brea Demasiado matrícula, demasiado ridículo Yo no me rompo el pecho, le rompo el pecho, le rompo los sesos, le rompo No me rompo el pecho, nosotros somos muchos, demasiado bastante Este congo mío está demasiado gigante Exagerado Estamos contando que cuando caemos la pico hacemos ganas Demasiado, demasiado y usted no lo veo Irrevelado, no, no, justo y certificado Se te olvida que estamos demasiado Hablan, hablan demasiado y no ejecutan Desde que salimos se matan, hijueputa Sigo estuviendo, veo hermanos míos que siguen descendiendo Yo sigo matando, el liga explotando Que son cabezas y yo comiendo de otro rango Fuego lo que me toque el culo Escucha y cierre ese pico Quería me enlace del gorila, aquí se la traje y si quieres te explico Se han vuelto rico Ninguno tiene mi flow, tiene mi voz Ninguno ha quemado la calle como la que me lloro desde los tiempos de Bico Llegó el salvaje El gorila es lo único que...